...para tratar de conquistar de quien está enamorada porque le cuesta la cosa sexual. Un 4. Para el final hemos dejado a una película que es una coproducción española-argentina y que lo que pretende es generar suspenso, porque su director, un español, es muy admirador de Hitchcock y él cree que uno de los enganches grandes es este suspenso que en esto lo basa en la emoción. Es un padre, ahí están los hijos, hacen la típica apuesta, nosotros bajamos por la escala, tú por el ascensor, él llega abajo, ahí lo está viendo, pero los niños no aparecen, los busca por todas partes y no están. Viene aquí entonces la desesperación del padre que tiene que darle explicaciones a su mujer de la cual está separado hace 6 meses y todo el conflicto tan bien desarrollado por este gran actor que es Ricardo Darín que a uno la película lo toma y no lo suelta más hasta el final. Uno quiere saber qué pasa, responder las preguntas de todo esto y es una intriga que está muy bien armada porque cuando uno trata de buscar cabos sueltos se dan cuenta que a través de lo que ha ido pasando le han ido respondiendo todas las cosas que uno se puede preguntar. Séptimo, la recomendamos y le ponemos un 6. Está bueno, Ítalo, muchas gracias. Te voy a hacer caso. La voy a ir a ver. Gracias. Con esto estamos terminando las noticias. Recuerden que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Siga junto a nosotros, ya llega a primer plano, no se los pierda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.